... ... Gracias. ¿Realmente no se reviene la medida? ¿Cuál es la medida que estamos tomando? La estamos tomando porque van a pedir gente de un municipio, gente con 14 años, 9 años de redacción, entonces parece inorvidar. No han escuchado el reclamo de los gremios de la barría que intentaron ya hace durante mucho tiempo tratar de hablar con el intendente, que es una solución. Y bueno, realmente no se ha conseguido nada y tampoco le han atendido el requerimiento de los gremios, particularmente encabezado por Pedro Garay. ¿Tiene confirmado cuántas personas se han recibido? ¿Tiene confirmado cuántas personas se han recibido? ¿Tiene confirmado cuántas personas se han recibido? Mirá, con uno es suficiente. Tenemos una mujer que tiene 6 hijos, que es jefe de familia, sostén de familia, que tiene 9 años en el municipio. Después tenemos otro compañero que tiene 14 años en el municipio, relación de dependencia. Y así un montón más. Esos son los dos casos que nosotros tenemos inconfirmados. Pero con que un solo trabajador quede excluido del sistema, me parece que medita hacer esta medida y realmente no está en consonancia con lo que la Presidenta viene proclamando y bregando que es la inclusión social. Desde acá se despide trabajadores. Hoy salió una nota en los medios de la barría donde solicitábamos que los empleadores no despidan trabajadores. No, el intendente jamás atendió el pedido, ya te digo, de todos los gremios, de 24 gremios que hoy firmaban, jamás tomó la solicitud. Así que bueno, no me queda otra medida que quedarme acá instalado hasta que realmente estén confirmados los compañeros en los puestos de trabajo. ¿Estas dos personas en qué área trabajan? Uno hace 14 años que está haciendo pavimento y la otra en la cocina en el hospital. ¿Vas a tomar esta determinación vos solo o te van a acompañar a los dirigentes? No sé, yo siempre pienso que los dirigentes tienen que estar en la cabeza, sino con la cabeza de los dirigentes. Me parece que nosotros elegimos este lugar para defender a los compañeros. Y creo que es mucho más útil los compañeros fuera del municipio que estando conmigo acá. Me parece la logística, ellos tienen que hacer la logística. Hay necesidades en los distintos lugares de trabajo, me parece que tienen que estar en los lugares de trabajo. Y no me parece que están locos. ¿No sé, la vida en qué consiste? ¿Quedarte encadenado aquí? Sí, hasta que realmente se revuelta la situación y que los trabajadores estén confirmados en los lugares de trabajo. ¿Qué vas a esperar a la respuesta del intendente? Sí, seguramente, seguramente. Tiene un discurso progresista. Bueno, ahora lo que necesitamos son los actos, que tenga un acto progresista.